¿Qué pasa cuando después de haber dirigido un grandísimo éxito a un director de cine se le contrata para hacer la secuela de este mismo éxito? Justo cuando se siente absolutamente decepcionado de la sociedad que le dio este éxito. ¿Puede ser algo mucho más exitoso todavía o puede ser un desastre total? Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta al Geek. Les saluda Jorge, acabamos de ver Joker 2, Joker Folia 2, la secuela de la película del 2019 Joker, una adaptación bien libre del popular villano de Batman que prácticamente se ha convertido en una marca mucho más reconocible que el mismo héroe con el que combate. En esta ocasión nos regresa al actor Joaquin Phoenix interpretando a Arthur Fleck, una persona marginada por la sociedad y esta secuela está lidiando con las consecuencias de sus acciones. ¿Pero qué pasa cuando esta persona se enamora? Es como si el director Todd Phillips no quisiera nada que ver con el éxito de la película anterior luego de haber mencionado casualmente cuando la terminó que era una película que no le debía hacer secuela. La película finalmente fue estrenada en medio de los cambios y reestructuraciones que ha tenido Warner y DC como un estudio de producción. No tengo problemas con que la película sea un musical ya que el personaje de El Guasón es un showman. Hay varias interpretaciones donde el personaje simplemente rompe a cantar y bailar. A pesar de que tiene unos muy buenos números musicales, Joaquin Phoenix canta horrible. La historia en sí tampoco tiene una estructura fija. Justo cuando piensas que algo emocionante o algo que va a avanzar la trama va a ocurrir resulta que es una fantasía musical. En momentos pareciera que esta película o fue escrita por el mismo Guasón o de alguna manera algún espíritu chocarrero residual de la serie de Adam West tomó posesión del cuerpo de esta película. Y casualmente a Warner ya la ha pasado dos veces bien notables cuando Joe Dante tuvo un éxito inesperado con la película Gremlins y obligaron prácticamente a Dante a crear Gremlins 2. Y le dieron toda una enorme suma de dinero y Dante hizo la película que le dio la gana que hasta el sol de hoy Gremlins 2 es una película bien divisiva. Lo mismo ocurrió con Tim Burton que luego el éxito de Batman, Warner prácticamente obligó a Burton a que hiciera la segunda película creando Batman. Batman regresa que también es una película bien divisiva y es lo mismo que va a ocurrir con Joker. Actualmente Joker Folia Due es una película que mucha gente ahora mismo está detestando y tal vez, solo tal vez en algún punto del futuro es posible que esta película sea apreciada por las decisiones que toma. Y más que nada por el final. Vamos a entrar en el terreno de spoilers. Primero que todo tenemos una relación entre Harley y Joker muy parecida a como aparece en el juego de Telltale. Al final de esta segunda parte, Arthur no es la persona que todos creen que es. Dentro de la narrativa de la película, muchas personas mencionan que existe una película para televisión sobre los eventos, la película anterior. Y todo indicaría que es como si fuese una crítica a la película anterior. Al mismo tiempo, la película inicia con una secuencia animada que trata como que indicar un aspecto más sobrenatural de la psicología de Arthur. Al mismo tiempo aparece Harvey Venn. Arthur Fleck muere siendo víctima del propio movimiento que él causó, ya que se arrepintió del movimiento que él causó. Y uno de sus seguidores es quien lo mata y es un desastre total. O sea, todo indica que es que simplemente Todd Phillips simplemente no quiso hacer esta película y estaba contractualmente obligado, al igual que todos los involucrados aquí. Warner se dio cuenta, pero ya era muy tarde para cancelar el proyecto, a pesar de toda la reestructuración con James Gunn. Ya esto estaba en movimiento, ya había maquinaria de publicidad, ya tenía Lady Gaga contratada, que solamente la contrataron para que cantara en la película, que es su personaje de Harley Quinn. Bueno, Lee. Como esto es del Batman realista, no se puede usar el nombre caricaturesco del personaje. Pero creo que me divertí más de la reacción del cine en el que estaba viendo. La gente tratando de entender qué era lo que estaban viendo, más que de la misma película. Y no debería ser así. Muchas gracias por acompañarnos en este video de La Ruta del Grit. Nos vemos la próxima. Dale like y suscríbete.